La Máxima, la Máxima En San Francisco Con el Animal Callejero Un exponente de música urbana Que ha colaborado con varios artistas de renombre Y ese tipo de cosas Y vamos a conversar un poquito con él A ver que él nos trae en estos momentos Aquí en este Zoom, el verano Como ustedes quieran decirle ¿Qué es lo que hermanito? ¿Qué es lo que es mi hermano? Gracias, gracias por el placer de tenerme aquí presente Háblame, háblame Que es lo que viene del Animal Callejero Te hemos visto en varias colaboraciones Y ese tipo de cosas ¿Qué trae tú nuevo ahora aquí a República Dominicana? Bueno, traigo muchas cosas nuevas Ahora mismo estamos promocionando el tema que lancé con Tontón 80 Antes de eso había lanzado un tema con el Cherry Scon Había lanzado mi sencillo No Me Celes Vienen muchas sorpresas Vienen muchos temas con Da Vinci La Diferencia Vienen muchos temas con Nino Rubirosa, Nandi Vienen un par de sorpresas con un par de Altita Ya famoso Y ya tú sabes, estamos trabajando muchísimo Proyectos Ahora mismo lo que de verdad estoy enfocado es Estamos abriendo el negocio Estoy abriendo el estudio aquí en San Francisco Macorín En Sánchez Águila Esto viene feo, feo, feo Algo que hay que ir para la capital para verlo Entonces aquí vamos a tener estudio de grabación, estudio de edición Va a haber sala de espera Algo moderno Va a haber una cafetería y tenemos una nave inmensa que va a ser con los videos, radio, etc. Entonces ese proyecto viene enfocado pensando en el trato del cliente No entiendo, cuando tú vengas a Cash on Deck Studios, tú no vas a tener que salir de aquí Todo lo que tú quieras, todo lo que tú necesites, tú lo vas a conseguir aquí Ok, ¿cómo que se llama entonces el proyecto? ¿Catch on Deck Studios? El estudio se llama Cash on Deck Studios ¿Catch on Deck Studios? Somos O sea, es un proyecto colaborativo Sí, es un proyecto colaborativo Pero que somos ahora mismo, vamos a ser las fuerzas más grandes No, me imagino No tienes que hablar con nosotros, humildemente ¿Me entiendes? Porque estamos trabajando organizados Estamos trabajando pensando en el consumidor Pensando en lo que es nosotros dando el paso como una empresa Y a la misma vez como Artita Entonces venimos bien fuertes con la mano de Dios Ya, ¿no? Ese es el proyecto tuyo entonces a nivel empresarial lo que viene Estamos aquí en las instalaciones, lo que será el estudio con la nave Ese tipo de cosas Ya estoy en colaboración con varias personas de las que tú mencionaste Y con la visión de que aquí en San Francisco de Macor y el movimiento Y los muchachos están creciendo musicalmente Y ya hace falta algo de esta magnitud Me imagino pensando eso Exactamente, yo como ayer tuve una entrevista En Bonche 89.9 Y lo mismo que le dije Yo soy altita, pero a la misma vez yo soy... Entonces háblame de los proyectos tuyos, musicales Te vimos grabando con él Fuiste tú que bajaste el Cheriecon el día Sí, sí, tengo el tema ahí que soltamos con el Cheriecon Siempre igualito Lo pueden buscar en YouTube En cualquier plataforma digital Eso fue una loquera Una loquera Una loquera El loco ya tú sabes Fluyo de peña El tema con Tontón 80 Con el Mango Ese tema ya también está afuera Es el tema que estamos promocionando Lo pueden buscar en YouTube En cualquier plataforma digital Ese tema está durísimo Está durísimo Vienen muchas colaboraciones Mucho featuring Aquí en San Francisco Vienen con un par de los muchachos Alcaedal Agente Tenare Sí, los Tigres de Tenare Con noviembre Uno Five Seven Vienen Un par de sorpresas Con muchos de los muchachos de Tenare Y muchas sorpresas Con Tigres de Usa Da Vinci La Diferencia Nandi Trapdunga Ninos Rubirosa Y muchísimos otros Altitas también más Háblame de lo de aquí De la gente de San Francisco De Macorí Y los proyectos que hay aquí O sea, el movimiento urbano de aquí No, el movimiento urbano aquí Por lo que veo Está picante Hay muchos de los tigres Que le están metiendo duro El Chapo El mismo Alcaedal Sí, pues esos son los de Tenare ¿Tú no conoces los tigres de aquí? El Blinter Titorrá Los tigres Sí, conocí a Titorrá Sí Y Nesfulbano Nesfulbano Bioni Hay varios, hay varios Ridelfi ¿Tú conoces a Ridelfi? Ridelfi El reto de la silla Oye, hay muchos Hay muchos Aquí en San Francisco Hay un movimiento duro Que incluso Esa fue una de las razones Por la cual decidí Abrir el estudio aquí Hacer el proyecto Que estamos abriendo El estudio musical Esa fue una de las razones Porque hay un movimiento Bien lindo Y yo quiero ser parte De ese movimiento Claro, claro Entonces, háblame entonces De los proyectos que vienen Los nuevos que vienen ahora Que tú estás trabajando No, ahora mismo Ahora mismo Lo que estoy enfocado Es abriendo el estudio Aquí en Sánchez Águila En el negocio Y ya después En lo que se pueda Entonces Si aparece una colaboración Que beneficia la carrera Entonces metemos manos Y ahora estamos más organizados Que podemos trabajar De una Completo En eso que estoy enfocado Tú, entonces Como tú ten proyectos Ese tipo de cosas ¿No te has surgido Tú trabajarle a un artista? Invertirle a un artista Busca los que estén nuevos talentos Me gustaría como Sí, tengo O sea, ya tú tienes Artista trabajando Tengo artista Que tengo en la mira Que definitivamente Van a ser parte del sello Cash on Deck Music Ya estamos trabajando Independientemente Con varios artistas En Estados Unidos Que también son parte De Cash on Deck Music So, ya eso es algo Que está en moción Pero así Sí Tengo algunos artistas Específicamente De San Francisco Macquarie Que con Dios Vamos a trabajar Y nos vamos a ayudar Y vamos a llevar El movimiento A otro nivel Ok, ya Nada puedo Diga a la gente Invita a la gente En lo que será Lo próximo Del estudio Cash on Deck ¿Verdad? Cash on Deck Cash on Deck Music Studio Invita a la gente Solta a lo que viene Que tenga activo La gente De San Francisco Con lo que viene Aquí en San Francisco Macquarie Viene Lo más duro Que hay Algo innovador Pensando en el cliente Sánchez Águila Sofresico Macquarie Mi gente Cash on Deck Music Pueden buscarlo En YouTube Me pueden seguir Animar el callejero En toda la plataforma Digital En Instagram En Instagram Animal Rayito abajo El rayito abajo Callejero Callejero con K de kilómetro Cualquier plataforma digital Animal el callejero Con K de kilómetro Ya Ahí ya ustedes saben Estuvimos con el animal Callejero Ahora es su faceta De empresario Con lo que viene Aquí El estudio Y la plataforma Que se va a estar creando Aquí en San Francisco De Macquarie A los nuevos talentos Que estén activos Que eso es lo que viene Por ahí Estudio de grabación Estudio Para editar su música De la mano de Faraón Moreno, Valvita Los tigres Así que ya ustedes saben Suscribanse Estiven la campanita Dale me gusta A esto que es De la familia musical Vamos allá Flow